Los refrigeradores industriales, como su nombre lo indica, están diseñados para entornos comerciales y de alta demanda, como restaurantes, hoteles, hospitales o tiendas de alimentos. Estos electrodomésticos están diseñados para manejar grandes volúmenes de alimentos y mantenerlos frescos durante periodos prolongados de tiempo. En términos de capacidad, los refrigeradores industriales suelen ser mucho más grandes que los refrigeradores domésticos estándar. Esto significa que ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento, lo que los hace ideales para entornos donde se requiere almacenar grandes cantidades de alimentos. Si tienes una familia numerosa o necesitas almacenar grandes cantidades de alimentos debido a tus hábitos de compra, un refrigerador industrial podría ser una opción interesante. Además de su capacidad, los refrigeradores industriales suelen contar con características adicionales que los hacen adecuados para entornos comerciales. Por ejemplo, pueden incluir compartimentos especiales para almacenar alimentos perecederos como carnes o pescados, sistemas de refrigeración avanzados para mantener temperaturas constantes y una distribución eficiente del frío en todo el interior del refrigerador, y controles precisos de temperatura y humedad. No obstante, a pesar de sus ventajas, hay algunos aspectos a considerar antes de decidir si un refrigerador industrial es adecuado para tu hogar. En primer lugar, estos electrodomésticos suelen ser más costosos en comparación con los refrigeradores domésticos estándar. Además del mayor costo inicial de adquisición, los refrigeradores industriales también pueden tener un consumo energético más alto, lo que podría traducirse en facturas de electricidad más elevadas. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño y el espacio disponible en tu hogar. Los refrigeradores industriales son considerablemente más grandes que los modelos domésticos estándar, lo que significa que requerirás un espacio amplio y adecuado para ubicarlo. Además, la instalación de un refrigerador industrial puede requerir ajustes en las instalaciones eléctricas y de plomería de tu hogar. Además, los refrigeradores industriales suelen tener un diseño más funcional y menos estético en comparación con los modelos domésticos. Si la apariencia y el diseño son aspectos importantes para ti, es posible que prefieras optar por un refrigerador doméstico que se ajuste mejor a tus preferencias estéticas. Si te gustó el video no olvides suscribirte para que recibas más contenido similar.